Tardes Baraparas presenta Una práctica guía de solución para problemas con onomatopeyas para el lavarropas La marca Hitachi 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 En su manual de instrucciones Tiene onomatopeyas De cómo debería funcionar correctamente O sonidos, ¿no? Pero sonidos escritos Onomatopeyas ¿Cómo debería sonar el lavarropas? Explicá a la gente lo que es una onomatopeya Correctamente Yo tengo la guía acá Tengo la guía profesional Pero, a ver, la gente no sabe a veces lo que es una onomatopeya ¿Una onomatopeya? ¿Una onomatopeya? ¿Una que me atropella? Un sonido Escrito, por decirlo de una manera O la manera de escribir un sonido Exacto ¿Una bomba cómo hace? ¡Bum! ¡Bum! Eso es uno B-O-O-M Claro Eso sería una onomatopeya ¿Sí? Los que leían Condorito Sabrán que El Puff Cuando se caían para atrás Sí Eso no Alguien se caía, sí Ahora Tenemos sonidos Aparece Todo esto está en japonés, ¿no? Perdón Esto es la guía de instrucciones Cuando vos tenés Cuando tenés El problemas a solucionar Claro El manual Ah, mirá En el manual En el manual Y aparece Y no es chiste ¿Sí? Por ejemplo J-U-J-U Que traducido al japonés Tiene unas siglas en japonés Que dice Comenzamos con Hugo Que según Hitachi es el sonido que debe hacer la máquina Cuando el agua llena el tambor Si es demasiado fuerte, el fabricante recomienda apretar el grifo O sea, apretar la ganilla Fijate que está entrando aire Entonces Si hace eso, está bien Si es muy fuerte, preocúpate Tenemos otra, te tiró Con ZU Es, obviamente es el sonido de la bomba Aparte te ponen Obviamente, no sea Gil Es el sonido de la bomba de circulación Aspirando el aire Hitachi les recuerda Que el cliente del volumen no es constante Y que ocasionalmente puede sonar más alto que normal Pero un breve periodo de tiempo No es un ZU ZU todo el tiempo igual Te tiro la última, tengo miles Porque literalmente aparecen muchas Te tiro las últimas dos ¿Con esa cara? ¿Así enojado? Con esa cara Dice Escucharás esto mientras la máquina enjuaga previamente tu ropa Para asegurarse de que el detergente no se deslice Antes de que pueda limpiar las telas ¿Entendés? Ya me ya sería Literalmente aparece S-H-A-A Y con la última El sonido familiar del movimiento inicial de la bomba de circulación Familiar O sea, ya todos conocemos Es normal, todos conocemos Si no lo conoces, compras tu lavarropa nuevo Hitachi Tiene que ser Tiene que ser Hitachi Mira, no sabía que Hitachi tenía la bomba Si no lo conoces, compras tu lavarropa nuevo ¿Apú? 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 Gracias por ver el video.